Vamos, ahí estamos Sí ¡Hop! Cierto Ajá El lado derecho es el mío ¿Está bien? Sí ¿Mmm? ¿Qué tal? Pues no ha llevado la... todavía la mira No va bien Hay un rostro El rostro, mira Sí, adelante ¿Has quedado esto? Me da la parte de... Me da la parte de... ... ...